Hola duelistas, encender vuestro juego y bienvenidos porque hoy vamos con el deck profile completo junto con los combos de un mazo que me habéis pedido mucho y que va a ser bastante relevante en este nuevo formato con la salida de Legacy of Destruction Hablamos en este caso de los Tempai o Tempai Dragon, estos dragones de fuego que son la verdad bastante buenos, su core es bastante barato si bien hay ciertas cartas que lo encarecen como vamos a ver hoy en la build Como os digo vamos a hacer este deck profile completo junto con el main deck extra de Kisai Deck y luego vamos a ver unos cuantos combos para que veáis perfectamente como funciona este nuevo tier 1 posiblemente Intro y empezamos Muy bien familia, como siempre ya estamos en el doble plano con la cámara y con el tapete y vamos a empezar enseguida con el deck profile como siempre Déjame que te recuerde por favor y que te pida, suscríbete si no lo estás, dale muy fuerte al botón de me gusta y pásate por las redes sociales que las tienes todas en la descripción del vídeo Recuerda que ya está activa la sección de miembros y como novedad para este vídeo que hace mucho que no os lo hacía tenemos un sorteo Tenemos un sorteo de una cajita del batallas de leyenda capítulo 1 cortesía en este caso de Samu Kovic La sorteo por azares de la vida me tocó a mi y yo os la vuelvo a sortear para vosotros Así que quédate en el vídeo porque luego te voy a especificar como tienes que participar en este sorteo Y ahora directamente vamos a ir con el main deck Vamos a empezar entonces con el main deck en el apartado de los monstruos Fijaros el tapete que os he puesto hoy que es un dragón junto con la ola Kamenawa Que por cierto me gusta mucho, este tapete lo suelo utilizar de mesa y la verdad que va muy bien con el mazo de hoy Empezaremos por 3 copias del Phaidra, el mejor de los 3 Llevaremos después 3 copias de lo que sería el Chundra y le acompañaremos con 3 copias del Fadra Así muy rápidamente, si bien tranquilos, tranquilas porque lo vamos a ver en el apartado de los combos Que hoy sé que os gusta y os lo voy a hacer en físico porque es muy sencillo El mazo lo puede jugar un mono con platillos, el mazo es muy muy sencillo Phaidra cuando es normal o especial nos va a añadir a la mano una magia o nos la va a colocar Eso nos va a permitir añadirnos como vamos a ver luego ya sea el Sangen o buscarnos también el Miento El Sangen o si el Sangen también, quiero decir el Kaimen o la Invocación Vamos, la magia de ajo rápido o el campo Luego adicionalmente hace que no recibamos daño de ataques en los que se involucren nuestros dragones de fuego Que eso es muy importante y en la Battle Face en el inicio del Damage vamos a poder hacer efecto para hacer Bueno, en la Battle Face Miento, efecto rápido vamos a poder hacer efecto para hacer sincronía con él En segundo lugar tenemos en este caso el Chundra que es el rojito Y también es muy bueno por el hecho de que si tenemos un dragón de fuego lo vamos a poder invocar de manera especial desde la mano Vamos a tener varias posibilidades de poder invocar los dragones Con que tengamos dos es más que suficiente Pero básicamente el Chundra se invoca especial si tenemos cualquiera de los otros dos Y efecto rápido, durante la Battle Face en el momento antes de lo que es el Damage Justo en ese momento, te lo dice, vas a poder invocar otro dragón de fuego directamente desde tu mazo Que sea nivel 4 menor Entonces normalmente lo que hacemos es normal Pydra Pydra nos busca la magia o el campo Con ellos buscamos el Chundra, especial de Chundra Y luego en el inicio del Damage, un Chundra nos invoca al Fadra Es por eso que del Fadra vamos a llevar únicamente dos copias Porque no se invoca especial por sí mismo, no hace nada a la normal Summon como por ejemplo el Pydra Y por tanto no lo queremos abrir en turno 1 Pero sí que tenemos que llevar dos porque el Chundra nos lo invoca directamente desde el D Con lo cual si solo llevamos uno y lo robamos, evitamos o impedimos que el Chundra nos pueda invocar a ese Pydra Pydra tiene varios efectos Cuando se invoca normal o especial o al inicio del Damage Step Puede invocar otro de manera especial desde nuestro cementerio Chundra por cierto también en la Butterface hace efecto rápido para hacer sincronía Teniendo en cuenta lo importante que el Chundra es el Tuner, es el Cantante Y luego el Fadra que básicamente hace que nuestros monstruos, los Dragones de Fuego No puedan ser destruidos por batalla Con lo cual vamos a pegar tres veces, uno con cada uno Solo vais a ver el porqué más tarde Y no se van a destruir y no vamos a recibir daño Y también efecto rápido puede hacer sincronía Esto es básicamente el porqué llevamos estos bichos Y luego vamos a llevar en combinación con ellos Vamos a llevar también uno de lo que sería este Bistial Magnamuth ¿Por qué el Magnamuth? Porque básicamente nos sirve para buscar cualquiera de estas copias Aparte que es un removal de cementerio de luz o de oscuridad del oponente Después, y aquí ya vamos un poquito más rápido Cosas que vamos a llevar de el engine de los Tempai Serán tres copias del Kaimen Sangen Tres copias de Invocación Sangen Que es el campo Y una copia de transformación Muy resumido Magia de juego rápido La activamos y podemos hacer uno de los dos efectos O añadir a la mano un dragón de fuego del deck De nivel 4 menor creo O invocarlo desde la mano Y si la activamos en la battle Vamos a poder hacer las dos cosas seguidas Añadir y automáticamente invocar El campo es una barbaridad Básicamente hace que nuestros monstruos dragones de fuego No sean afectados durante nuestra main 1 Por efectos activados del oponente Con lo cual vamos segundos, activamos Y si esto resuelve y no nos traen un aura o lo que sea Si esto resuelve Vamos a poder hacer lo que queramos De normal summon de lo que es el Paira Efecto Asp, me da igual Efecto para invocarse especial Tal, me da igual Efecto para tal, me da igual Vale, no nos serían afectados Luego vamos a poder añadir a la mano Un monstruo dragón de fuego del nivel 4 menor Y devolver y descartar otra de la mano al cementerio Luego vamos a poder añadir a la mano un Tempai Y descartar una carta de la mano Y si esta carta se destruye durante la battle phase Seleccionamos un dragón de fuego que controlemos Y le duplicamos el ataque Un monstruo de sincronía de dragón que controles Y duplica su ataque Y la terra es por tener 4 copias De lo que sería la carta de campo Y la verdad es que esto sería Todo lo que llevaríamos de Tempai Todo este taco Son hand traps Cartas de no enjin Cartas de apoyo, etc Todo esto únicamente es lo que llevamos de Tempai Ahora vamos con lo que no es enjin Entonces empezaríamos Suscríbete si no lo estás Dale fuerte al botón de me gusta Y pasate por las redes sociales Dentro de lo que serían las hand traps Vamos a llevar bastantes Vamos a llevar triple Asblossom Genérica muy buena Vamos a llevar triple De la Ghost Ogre Creo que este formato va a brillar Muy pero que muy bien La veo muy buena Porque efectivamente en el Mirror Mismamente en el Mirror Nos quita el campo del Sanken Nos quita también el campo De los Flow Wanderish El campo de los Fire King Cualquier carta que sea imprescindible Nos la va a quitar Y vamos a llevar también No soy yo tan partidario Pero es bueno Vamos a llevar 3 copias Del Vailer ¿Por qué os digo esto? Porque a mi Particularmente es una carta Que a mi personalmente No me termina de gustar Pero en el mazo Es muy buena Es un tuner más Con lo cual vamos a poder Incluso hacer sincronía Y ya está Entonces Perfecto Estos serían De Unas cuantas de las hand traps Seguimos por aquí Porque no es todo Vamos a llevar también triple De lo que sería En este caso Triple copia de Nibiru Es un mazo En el que nosotros Lo estamos montando Para ir segundo El mazo es buenísimo Y en cuanto a 5 invocaciones Cae Nibiru ¿Vale? Ya está Después más cartas Que vamos a llevar Vamos a llevar De apoyo ¿Vale? Vamos a llevar de apoyo Triple copia De lo que sería La olla de la prosperidad Muy buena La vamos a necesitar Siempre Para buscarnos cualquier cosa Porque al fin y al cabo Llevamos 14 cartas Solo De Ngin Vamos a llevar también Triple copia De las gotas prohibidas Fundamental Esta carta Si no la tienes Ya la estás consiguiendo Está barata Es fundamental En la estrategia Porque con que tengamos Una carta de Tempai Vamos a poder hacer el OTK Pero vamos a tener que pasar Por mesas establecidas Y las impermanence No son suficientes En cambio Puedes hacer incluso Impermanence Normal de tal Y luego tirar Droplet O impermanence Droplet Lo que sea Nibiru Droplet ¿Vale? Es muy buena Después Además de esto Voy apartando Para que tengáis sitio Para ver en el tapete ¿Vale? Vamos a llevar también Dos copias De lo que sería Lightning Storm Vamos segundos Y vamos a llevar también Una polvo de pluma De la arpilla Esto es controversial Porque podréis vosotros Decir Yo prefiero llevar Esto de Side deck Y enfocarme en llevar Más hand traps todavía ¿No? Y llevar por ejemplo La Mourner O llevar el Fenrir Que eso por cierto Ahora vamos a hablar De opciones de main deck Pero Yo particularmente Veo que me gustan El Background del oponente Suele ser un problema Suele ser un problema Y necesitamos quitarlo Entonces Esto lo veo muy bueno Y en combinación con eso Vamos a llevar también Simplemente tres copias De infinito temporal Ahora Antes de hablar del Extra deck Por favor Dejadme cinco minutos Que os explique Diferentes opciones Que tengo aquí guardadas Para vosotros Porque creo que este mazo Se puede jugar De muchas 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 maneras Y quiero que tengáis Una visión completa De como lo podéis jugar ¿Vale? Al margen de lo que habéis visto Al margen Esto no es side deck Esto no es extra deck Esto son simplemente Opciones Que yo os muestro ¿Vale? Como opciones Tenéis la posibilidad De jugar Fenrir Yo lo quiero implementar Es más Voy a hacer una versión Con Fenrir Pero en esa versión Voy a llevar Fenrir Y voy a llevar también Super poli ¿Vale? Esta será otra versión En la que estoy trabajando Que si queréis verla Tendréis que dejar un comentario En el vídeo Diciendo Por favor guardián Tráeme más versiones De Tenpai Más opciones Que podéis llevar Esto El querer es poder Es una prosperity más Entonces Podéis llevar esto Podéis llevarse rotation Con lo cual Son dos cartitas más Que quitáis Y que metéis esto Y podríais incluso Utilizar esa rotation Para quitar campos Del oponente Y poner esto Y de paso haceros Una búsqueda Otro campo Que también podéis llevar Es Necroballe Que no lo he puesto aquí Pero es muy bueno también Y adicionalmente Yo os muestro La posibilidad de llevar TTTs Siguen siendo buenas cartas Siguen siendo más Poder de robo El mazo necesita Poder de robo Y las TTTs Están bien Vale Eso como opciones Ahora antes de pasar Al extra deck Dejarme que os diga Vamos a sortear esta cajita Entre los miembros Del canal Como os digo Es una cajita Que viene cortesía De Samukovic TCG Así que ya podéis ir A visitar su canal Es un sorteo Que estamos haciendo conjunto Y deciros Que se va a sortear Entre los miembros De mi canal Puedes hacerte miembro Desde creo que son Tres euros en Europa Pero se prorratea En tu país O sea que si eres De Argentina O de Ecuador O de cualquier otro país Por ejemplo Latinoamérica Cuya moneda es diferente Se prorratea No son lo mismo Vale Creerme que está muy bien Y vais a tener ventajitas Como por ejemplo Lo de los emoticonos Lo de apoyar un poquito El crecimiento de mi canal Que tenéis acceso A los vídeos Voy a intentar subir Un poquito lo de los días antes Lo estoy intentando Entre otras cosas Para participar Simplemente ser miembro del canal Y dejar un comentario En este vídeo Diciendo Participo en el sorteo Ya soy miembro Y lo que tú quieras Vale Lo voy a repetir Antes del final De iniciar del vídeo Véis que está selladita Y que va para todos vosotros Ahora Pasando a lo que sería El extra deck Y aquí sí que de nuevo Repito que se puede modificar En función de si Mismamente Estáis jugando super poli Si no estáis jugando super poli Y tenéis la posibilidad De tener por ejemplo El motor De De Cialantis Es lo que estamos montando El día de hoy Entonces Extra deck Vamos a llevar Dos Del Sangen Dragon Vidente Level 7 Cuando se invoca especial Vamos a invocar otro Desde nuestro cementerio Va a ser un 2600 Es cantante Con lo cual 7 y 3 Que tenga del Paira Por ejemplo No el Paira El 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 Mismamente O por ejemplo El Paira Si Son 3 y 7 Harían un 10 Que va a ser Obviamente Este Y luego Si se han declarado 3 ataques Este turno Efecto rápido Puede volver Desde el cementerio Y partir una mágica En el campo Entonces eso es Bastante importante Después vamos a llevar Una sola copia No necesitéis más Del Trascendental Es un 3000 Que es un nivel 10 Cuando se invoca Pasan todos los monstruos Que estén en el campo A posición de ataque De nuevo hace lo mismo que el otro Si está en el cementerio y se han declarado otros ataques Puede volver al campo y partir otra magia Carta controversial ¿Vale? Esta es la carta controversial Por la cual todo el mundo Está entre si me monto o no me monto Tempai ¿Vale? Estamos aquí efectivamente El dragón tridente Está muy caro En ultra está muy caro, en ultimate como veis Está muy caro, yo lo conseguí hace mucho tiempo Me salió prácticamente regalado Pero es una carta muy buena Y aquí os digo que la funcionalidad del tridente En el mazo es Pegar con los tres, hacer sincronía Bajar al vidente El vidente que pegue, efecto de otro Para sincronizar, traer a este Ya pegamos con 3000 y luego vamos a poder Traer a este posteriormente Porque este va a volver de cementerio Vamos a hacer sincronía otra vez, vamos a traer a este Va a partir otra carta y otra porque esto lo que hace cuando Entra en campo es partir X número de cartas Y ganar ataque igual a los números De cartas que ha destruido Como vas a partir el campo, el campo al ir al cementerio Este al embate le va a dar Le va a duplicar el ataque al tridente Con lo cual va a pegar tres veces Una por sí y otras dos por las que parte De 6000 Haciendo solamente el 18000 de daño Entonces, aquí viene la polémica ¿Puedo jugar tempai sin dragón tridente? Sí ¿Debo jugar tempai sin dragón tridente? ¿A qué difiere? ¿Quieres jugar eventos locales y quieres ir tranquilo A jugar tu tempai y a probar suerte? Perfecto, no necesitas el tridente Lo necesitas pero puedes suplirlo ¿Quieres ir a jugar el nacional, un torneo OTS grande, un regional grande, un YCS o algo? Necesitas tridente Porque te va a tocar quitarte pinos grandes Y ahí sí Por lo cual yo os digo que depende de la escala competitiva que queráis Pero yo es una carta que aconsejo llevar ¿Vale? Al margen de lo que serían los dragones de fuego Vamos a llevar una serie de cartas que nos van a servir de apoyo Por ejemplo, aquí tenemos este A ver si enfoca El dragón Meteor explosivo de ojos anómalos Tiene un efecto básicamente que hace que el oponente no pueda activar efectos de cartas Durante la battle phase Con lo cual contra mirror de tempai puedes pegarle y matarle O mismamente cuando te dejan algo como Una bestia Te puede dejar algo que en la battle phase te pueda saltar cosas Un black rock Bueno, antes este Que sería el dragón de la rosa negra luz de luna Esto lo vamos a utilizar cuando vayamos primeros Porque es un sincro 7 Entonces vamos a poder bajar el de fuego y el blanco Invocar esto Y es una disrupción en el turno del oponente Que te puede invocar a lo que sería el dragón de la rosa negra Por cierto, mirad el de la latita Ahora sí que tiene utilidad, ¿no? Muy bien Entonces estos cuando vamos primeros También podéis llevar cuando vais primeros esta opción El dragón de asalto de alas negras Que va a servir simplemente para ir haciendo un poquito de burr Y cada vez que activa al oponente un efecto de monstruo Va a ganar un contador Le vamos a hacer 700 por cada contador Y cuando tiene 4 Barre todo el campo Es más potente que el black rock Solo que hay que esperar que gane contadores Y se puede comer negaciones, ¿vale? Entonces, eso sería lo que llevamos en cuanto a las sincros Vamos a pasar ahora al apartado de los links Y tranquilos porque también os voy a dar un par de opciones En cuanto al strade, ¿vale? Empezaríamos llevando un dragón golpeador Ha salido en la rarity Está muy barato en todas las rarezas que queráis Hay que llevar un sello hierático de las esferas celestiales Salió en un Battle of Legends hace muy poquito Vale, 20 céntimos Ya Ya, ¿vale? Hay que llevar una SP Little Knight Si no la tienes No pasa nada Si no tienes Y aquí es a lo que yo voy Si no tienes este engine Yo jugaría Super Poli Directamente ya está Porque la mayoría de las veces Estas 3 las vas a mantener Pero todo el otro engine lo vas a quitar con Prosperity Entonces, tampoco te vuelvas ¿Vale? Vais a llevar una Ita Vais a llevar una Prometean Un Ranking Fenix Que todavía sigue caro Y un Cialantis Este es el combo Cialantis Para hacer OTK En caso De que nos tiren una Barrier Una Barra dimensional Y es por eso que el mazo que os traigo Es este Porque es el que a mi me parece mejor Si no Yo llevaría Super Poli Igualmente La barra dimensional Te la van a tirar a sincronía Y vas a tirar a por la variante de Link O vas a tirar a por la variante de Fusion Mediante Super Poli Pero ahí ya Dependes de la Super Poli ¿Vale? Igualmente Esto es lo que os digo Del Extra Deck Vamos a pasar ahora A algunas opciones Del Extra Deck De esta manera Como opciones de Extra Deck Yo os muestro La posibilidad de llevar Este Que es el La rosa rojiza En caso de que no tengáis El El otro que os he mostrado En el level 7 Aunque es mejor el level 7 Porque este es más difícil de invocar Este Bueno Lo podéis jugar ¿Vale? Lo podéis jugar Porque os hace combo Con el que os he mostrado A las negras Tenéis también El dragón cuántico Civerso Que es también bastante bueno Os va a permitir jugadas Un poquito más extendidas Y podéis llevar también Si queréis El dragón sincro A la transparente cristalina A la Sí, a la cristalina No es Ultra necesario Cuesta de sacar Bastante Ya os aviso Pero si lo tenéis Y lo queréis jugar Y no tenéis otras opciones Ahí está Más opciones Podéis llevar por ejemplo Un tifón Que está también Bien para terminar jugadas Y si estáis jugando Super poli Lo que yo llevaría Sería Garura Me inviento Aquí Garura Fango dragón Y el hambriento venenos Estas son opciones Que os doy En cuanto al extra deck Adicionalmente Y por ser vosotros Y ser el día de hoy Que por cierto Recordad que os Hacemos sorteo en este vídeo Adicionalmente Os digo que tenéis otra opción De jugar el mazo Y es con esto Y con esto Es una opción Si queréis tener algo más de robo Si lo queréis enfocar 100% También en turno 2 Esto os va a permitir Invocar esto Y esto os va a dar Un robo de dos cartas Es algo más De De consistencia Vale No es obligatorio llevarlo Si no queréis llevarlo No lo llevéis Pero que sepáis que Existe esta opción Ahora bien Vamos a pasar Con el apartado Del side deck Y es que en este mazo El apartado del side deck Se vuelve muy Pero que muy relevante Por el simple hecho De que el mazo Es muy bueno Yendo segundo Pero deja muy poquito Yendo primero No obstante Llevamos 22 hand traps Entonces Que hacemos con el side deck Enfocarnos en Cuando nos digan Sales tú Que el oponente no juegue Como se hace eso Llevando triple De la heat wave La ola de calor Ha subido bastante de precio Entonces Si no la tienes Por favor Píllatela ya Porque esta si Que la necesitas Tiene un condicionante Y es que la tienes que activar Al comienzo de tu main phase 1 Y hasta la próxima draw phase Ningún jugador Puede invocar monstruos De modo defecto De modo normal o especial Entonces es un turno en blanco Me toca a mi Y sigo jugando Que si Que salimos primeros Y lo preveemos Pues metemos heat wave Metemos barrera dimensional Perdonad que yo os da el foco Metemos barrera dimensional Buenísimo También vamos a parar A las senpai Vamos a parar A las brandes Vamos a parar A cualquier otro mazo Que sea de monotipo Incluso a las sword soul Que se van a volver a poner Muy fuerte Y yo estoy llevando también Una sola De la rivalidad De los señores de la guerra Una porque No nos dejan jugar más Y sigo pensando Que es muy buena carta Al fin y al cabo Aquí vamos a invocar Dragones de fuego Esto en el caso De que vayáis primero En el caso De que vayáis segundo O que creáis Que al mazo Que le vais a tocar Le va a ofender Ofender en el sentido De que le va a molestar Podríamos llevar triple De lo que sería Este dimensional shifter Luego vamos a llevar triple De lo que sería El drol Y para finalizar Las 15 cartas Dos ciclones Aquí Sé que estáis pensando ya Pero es que drol Hace No No comba con shifter Efectivamente Y la ogra tampoco Entonces muchas veces Si vais a meter shifter Tendréis que pensaros muy bien Si el drol es una opción A metérselo también O si queréis priorizar el shifter Esto ya es a vuestra elección Yo cuando meto shifter No suelo meter ni drol Y suelo sacarme la ogra Y meto otras cosas Como esto O como la rivalry U otra cosa ¿Vale? Eso ya es a vuestra elección Opciones de side deck Que también os las estoy dando hoy Porque hoy os doy todo papi Opciones de side deck Venga Vamos a tener también La posibilidad de llevar Por ejemplo Thanos Una carta que recomiendo mucho En este formato La recomiendo mucho 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 Yo os doy la gravity collapse Por el hecho de que Y yo estaba llevando gravity collapse Y barrera Pero se me hacía demasiadas cartas En yendo primero Y esto no comba tampoco Con el shifter Pero es muy buena Es otro turno en blanco Entonces en caso de que no tengáis La hit wave ¿Vale? En caso de que no tengáis La hit wave Esta se vuelve una opción Bastante buena Bastante consistente Y yo aquí llevo Pues otro ciclón Por el hecho de que os he puesto dos Si queréis podéis Cortar alguna carta Como por ejemplo La rivalry Y meter el ciclo ¿Vale? Estos son opciones familia Ahora si vamos a pasar al apartado De los combos Y os voy a explicar un poquito Como funciona el mazo Porque tiene un combo principal Y es con el que vais a matar La mayoría de las veces Así que vamos a hacer los combos Y vamos a hacerlos hoy Aquí en físico Que sé que os gusta Muy bien familia Vamos a empezar entonces Simplemente con un combo De dos cartas Te recuerdo Te lo recuerdo Por si no lo has visto Que estamos haciendo El sorteo de una cajita De batallas de leyenda Para el cual El único requisito Es ser miembro De la comunidad Tenéis el botón Al lado de suscribir Te pone hacerte miembro Y comentar en este vídeo A partir de poner el sorteo Yo soy miembro Y lo que vosotros queráis ¿Vale? Y lo vamos a hacer Por cierto Si hoy estamos a día 22 Lo vamos a hacer El domingo 5 ¿Vale? Vamos a sacar el resultado Vamos a hacer un combo Con estas dos cartas Y digo dos cartas Que sería una Pero necesitamos un descarte ¿Vale? Entonces haríamos Normal Summon Del Piedra Efecto Para añadirnos a la mano Una magia Que puede ser O para setearnos Puede ser cualquiera De estas dos Entonces si queréis Pasar por Droll Lo que suele hacerse Es colocas Directamente desde el mazo ¿Vale? Te colocas La carta de campo Y luego activas La carta de campo A partir de aquí Todos tus monstruos Dragones de fuego Ya están protegidos Durante la main 1 Muy bien Entonces Ahora lo que hacemos es Una vez tenemos el Piedra Y tenemos el campo Efecto del campo Nos vamos a buscar Al que sería El Chundra Y vamos a descartar Una carta random Por eso os he puesto La impermanes ¿Vale? Descartamos Tenemos el Chundra Y ahora básicamente Estamos en turno 2 Por cierto Es un combo para matar Con turno 2 Como tenemos un dragón de fuego El Chundra se va a poder Invocar de manera especial Entramos a Battle Phase Pegamos con Piedra Damage Efecto de Chundra Chundra nos va a invocar Especial Al otro Ay perdonad por el foco Aquí tendríamos Al que sería El Fadra ¿Vale? Ahí os he quitado el foco Para que lo veáis bien Tenemos ya los 3 Entonces este sigue pegando Perfecto Batalla 1 Batalla 2 Batalla 3 En el caso de que lo ponéis De monstruos que sean De mayor ataque que estos Da absolutamente igual Por el simple hecho De que no se pueden No recibís daño Y no se pueden destruir Ahora lo que hacemos es Efecto de Fadra Por ejemplo Con estos 2 Vamos a atraer automáticamente Al que sería en primer lugar El Shunempa y Dragón Vidente Este cuando entra a campo Va a hacer efecto Para volver a invocar Por ejemplo El Chundra Ya tenemos de nuevo Estos Pegamos con el vidente Damage Efecto del Fadra Puede volver a invocar Al que sería Vamos a poner esto Un poquito por aquí Perdonad porque os lo he puesto Pequeñito ¿Vale? Volveríamos por Fadra A invocar al Pairra Y seguiríamos pegando con él Luego pegaríamos con él Y luego pegaríamos otra vez Con el Pairra Si es que lo necesitamos Una vez hemos hecho eso Efecto de por ejemplo El Fadra Para hacer sincronía Utilizando estos 2 Recordemos que este es cantante Y este no 7 y 3 Harían 10 Y ya tendríamos la posibilidad De invocar A este El Shunempa Dragón Trascendental Cuando entra Pone todos los monstruos Que tenga el oponente En posición de ataque Pega de 3000 Y ahora Como se han declarado 3 ataques Hacemos efecto del vidente En cementerio Para volver a invocarse De nuevo Efecto de Pairra Para hacer sincronía Sincronizamos con estos Y ya tenemos Automáticamente A nuestro dragón Tridente Efecto de Tridente Cuando entra Partimos Chundra Partimos Sangen Incluso podremos partir este Si queréis Pero porque lo veáis Partimos simplemente 2 Efecto del campo Al partirse Le va a duplicar el ataque Y como hemos partido 2 Va a ganar 2 ataques Va a pegar 3 veces De 6000 Y así es como se finaliza La partida Con una sola carta El combo es el mismo En el caso de que iniciéis En vez de con el Pairra Con el Chundra Sería bastante Bastante similar Entonces En el caso de que Por ejemplo Empecéis con este En el caso de que Unicamente tengáis el Chundra Lo que sería Normal Summon Entramos en Battle Pegamos En Damage Step Efecto Para invocar otro Y vamos a invocar Aquí nos da igual Podríamos invocar a este O podríamos invocar a este Pero principalmente Pues si Vamos a invocar a este Efecto Cuando entra Nos añadimos a la mano O nos seteamos Y nos vamos a añadir a la mano El Kaimen Sangen Entonces Estamos en Battle Activamos Kaimen Sangen Invocamos especial A este Y ya tenemos otra vez Los tres Y el combo se resuelve Igual que antes Pegamos, pegamos, pegamos Efecto Hacemos sincronía Otra sincronía Vuelve Y hacemos el Tridente ¿Vale? En el caso de que En vez de esto Os habráis Simplemente Con Por ejemplo Campo y otra carta Es lo mismo Porque es exactamente igual Activamos campo Efecto del campo Nos buscamos El Paidra Y descartamos En este caso Una Impermanence Y ahora Normal de Paidra Efecto de Paidra Nos añadimos a la mano El Sangen Entramos Bueno, podremos activar Directamente el Sangen Para añadir a la mano El Chundra El Chundra se va a invocar Especial Entramos en Battle Pegamos Damage Efecto Va a invocar Exactamente igual Ahora bien En caso de que vayáis Primeros Y ya con esto Vamos terminando Porque no quiero Que se quede un vídeo Tan largo En el caso de que Vayáis primeros Lo que tenéis que Intentar Es hacer por ejemplo Esto y poder Mediante cualquiera Del procedimiento Que hemos visto Tener esto Y simplemente Lo que nos podemos limitar Es hacer muchas veces Con 4 y 3 7 Hacemos esto Y en el turno Del oponente Esto se va a convertir En un dragón Pesa por el Cealantis Y esto Que es un recurso Más a tener en cuenta Bueno familia Esto sería el deck profile Espero que os haya gustado Y espero que os hayan gustado Los combos en físico Que si que me lo pedís Mucho últimamente Y simplemente recordaros De nuevo Que tenemos el sorteo De la cajita Junto con Samukovic Te deje ir a ver su canal Pasaros por sus redes Por las mías Y participar en este sorteo Que saldrá el día 5 De mayo De este 2024 El resultado Lo daremos seguramente Por Instagram Así que ya nos estéis Sigando los dos En nuestras cuentas Un abrazo familia Espero veros en el siguiente vídeo Muchas gracias Y nos vemos Hasta luego